De noche los sorprendieron y amanecieron cercados. En el campamento El Chaparral en Tijuana, las autoridades cercaron con una valla al perímetro. De acuerdo con las autoridades, el cerco es para protegerlos. Al mismo tiempo, comenzaron a realizar un censo y emitir una credencial para los migrantes. ¿Qué se pretende con eso? Tener un control real de las personas que se encuentran aquí adentro y que no ingresen personas ajenas. Pero la acción desató reacciones divididas entre los migrantes. Pues la verdad sí se siente seguro uno porque ya las personas que se entraban aquí de una, ya no se adentran. No, eso es pura mentira. No, me deshicieron mi carpa, aquí está. Mire, me lo hicieron pedacito. De acuerdo con el municipio de Tijuana, el censo será obligatorio para ingresar al Chaparral. Y hasta el momento ya van más de 700 migrantes contabilizados. Pero para organizaciones protectoras de los migrantes, el cerco y las credenciales vulneran sus derechos. Esto parece discriminatorio, una discriminación. Que le digan una credencial para poder entrar porque sospechamos que ustedes inmigrantes son criminales. Mientras tanto, ante estas acciones, algunos migrantes expresaron temor a ser desalojados debido a que este próximo 8 de noviembre se reabren las fronteras para cruces no esenciales. Gracias. 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 Gracias.